De ti dicen que tragas como un wey Y me dicen que que haces con ese wey Creo que se me nota lo interesada Y lo malcriada Es que si te muestro me dan plays Te exploto no importa porque cana el Pace Y es que me tope una mina de oro Lo que me pidas te lo compro Ay que payasa interesada Que solo busca el dinero y la fama Quédate conmigo, soy una pagada Pero te doy la residencia mexicana Como una bomba yo te voy a explotar Me gusta como van subiendo los views en mi canal Vegana, interesada Que ni parece mexicana No es real Que ella te quiere eso No es real ¿Por qué le crees Cristian? Te va a dejar por alguien que tenga más lana Eso se le nota de lejos en la cara Me da pena mi novio, no lo muestro por ahí Si me graba a mi incomodo solo puedo sonreír Eo, eo, Cristian deja de grabar Eo, eo, que no se disimula Es que si te muestro me dan plays Te explotó no importa por qué canal plays Y es que me topé una mina de oro Lo que me pidas te lo compro Ay que payasa interesada Que solo busca el dinero y la fama Quédate conmigo, soy una pagada Pero te doy la residencia mexicana Como una bomba yo te voy a explotar Me gusta como van subiendo los views en mi canal Vegana, interesada Que ni parece mexicana De ti dicen que tragas como un güey Y me dicen, ¿qué haces con ese güey? Creo que se me nota lo interesada Y lo malcriada Mi amor, si me vas a pagar por cantar en esta canción, ¿verdad? Mi amor, pero si la semana pasada yo te compré dos coches Ah, pero yo quería el rosa Ay, no sé por qué le di el anillo tan pronto Ni siquiera está tan grande Ay que payasa interesada Que solo busca el dinero y la fama Quédate conmigo, soy una pagada Pero te doy la residencia mexicana Como una bomba yo te voy a explotar Me gusta como van subiendo los views en mi canal Vegana, interesada Que ni parece mexicana Ya no li Mariano Vlogs